Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. Te amo, te alabo y te sigo al modo de María. Ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en el día de fiesta. La profecía cumplida en Jesucristo del profeta Sofanías ha sido posible porque el Señor reina en Israel por medio de ti. Y ese ti tiene nombre de mujer. El Señor reina por medio de María la Virgen. Este Rey que viene en medio de nosotros a ahuyentar todo temor. El que viene para que no desfallezcan nuestras manos y todas nuestras empresas. El Señor que viene como un guerrero a salvar. Fue posible por medio de esa presencia sutil, delicada, como son las mujeres, pero llenas de fortaleza, como son también las hijas de María. Pidamos que nosotros también podamos nunca cansarnos de valorar, alabar y bendecir al Señor que encontró la docilidad y la generosidad en aquella mujer que es la madre del Salvador, que es la que nos permite reconocer al Rey de Israel en medio de nosotros. Como un día llegó en medio de María, que siga llegando, que siga viniendo en este Adviento por medio de cada uno de nosotros. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.